Música Estudiante del nivel preprimario y primario de la cabecera departamental de San Marcos recorrieron las principales calles y avenidas con un desfile conmemorando los 194 años de independencia de Guatemala Me siento orgullosa de ser guatemalteca y observar como los niños, las niñas de los niveles preprimario y primario participan para darle un saludo especial a nuestra patria en su 194 aniversario Un llamado ahí sí que muy especial para todas las personas para que participen para que observen todas las actividades que se realizan en estas actividades del 194 aniversario Los estudiantes vistieron trajes con los colores regionales del país Nuestra Guatemala es un país multiétnico y pluricultural Hay diversidad de colores, no simplemente solo el blanco y el azul En esta ocasión estamos presentando los diversos colores que representan a cada uno de los departamentos con los trajes típicos de Guatemala Pues se lleva un poquito de todo, lleva un poquito de la escuela, un poquito de Guatemala Colores típicos, colores bonitos para que ellos puedan lucir Mientras 30 estudiantes de la Escuela de Educación Especial participaron con una marcha rítmica y demostraron que no existe discapacidad alguna para demostrarle amor al país No importando las limitantes que ellos tienen, a pesar de las capacidades diferentes pero son muy capaces de desenvolverse igual que los alumnos regulares Al final del desfile todo transcurrió con normalidad y formaron las autoridades educativas ¡Viva Guatemala! ¡Viva San Marcos! Reportó para las Noticias, Carlos Barros